Bueno, para el día de hoy tenemos un encargo súper especial y es un encargo que lo vamos a volver pintando tips, así que vamos a darle. Bueno, fíjense, aquí tengo unas sobras de melamina blanca. Vamos a agarrar estas dos piezas que están acá mejor, que están muy parecidas y vamos a cortarlas a una medida de una revista, así que vamos a eso. Y bueno, después de haberlo cortado, fíjense que la idea es que ellas queden así. Esta la idea es porque yo puedo colocar las revistas de este lado y este sea como su tope, o sea, la cantidad. Obviamente yo no creo que mi madre tenga tantas revistas como para llenar todo esto. Bueno, conseguimos estos listones que ven acá y lo que hicimos fue hacer 55 grados con la ingletadura acá, fíjense que aquí está, miren el corte, y si no tienes ingletadura entonces vas a utilizar tu escuadra. La escuadra, buscas donde está 55, lo marcas y lo cortas, puedes hacer con tu serrucho, así que no hay excusa para no hacerlo. La idea es hacer este cruce para colocarlo de esta forma acá, allí, acá, y cuando lo soltemos, el quede completamente recto, derechito allí para las revistas. Bueno, armamos nuestras patas, colocamos la melamina blanca, le colocamos las patas por los costados así que no se nota el canto. Otra cosa que podríamos hacer con este revistero es colocarle el canto blanco por acá, pero va a ser de su elección. Yo creo que le voy a terminar colocando listones de pino por los costados, así no cantero nada, y se va a ver mucho más bonito y diferente. Y ahora fíjense cómo quedó, está bastante estable, no se mueve para nada, le colocamos al borde listones de pino realmente es muy fácil, solamente colocamos dos tornillos, uno en cada lado, para sostener la estructura. Si ustedes desean y quieren, pueden tapar estos huequitos, con ese tipo de detalles, bueno, no hay ningún problema, lo pueden realizar. Ustedes en casas con cualquier manera de reciclaje, no necesariamente tiene que ser melamina, puede ser un MDF, puede ser una tabla que tengan por allí, simplemente la lija, la cortan a la medida y listo, más nada, simplemente es cuestión de creatividad y de ingenio. Así que se suscriban a nuestro canal, activen la caparita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un contenido nuevo.